¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre me da mucho gusto acompañarlos con la información meteorológica en esta mañana, donde la nubosidad se da en forma parcial, esperando que se mantenga el cielo medio nublado, parcialmente soleado para gran parte de Tamaulipas, en Nuevo León. Aire tropical marítimo se mantiene en control de las temperaturas durante este día, por así mencionarlo, con altos contenidos de humedad y sobre todo altas temperaturas, destacamos esa sensación de bochorro. Mientras tanto, es muy importante la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre el occidente del país y también en la porción sureste, asociado a una perturbación tropical, la cual estará avanzando hacia el Golfo de México y eventualmente estará encontrándose con el frente frío, condiciones propicias para lluvia, en algunos casos en forma de chubasco y tormenta eléctrica, sobre todo a lo largo de la zona fronteriza y también en las costas de Tamaulipas, así como en la mayor parte del Golfo de México, es lo más destacable. Hasta 32 grados la temperatura en Nuevo Laredo, igual en Reynosa, para Ciudad Victoria llega hasta los 31 centígrados, igual que en Ciudad Mante, mientras en Matamoros la temperatura llega hasta los 30 y 29 en el puerto de Tampico, con cielo medio nublado o parcialmente soleado para hoy. Es el caso de Ciudad Victoria, donde la temperatura alcanza los 31 grados centígrados, mientras tanto para el viernes 21 la mínima, la máxima en 30, medio nublado, probable chubasco y tormenta eléctrica, condición que esperamos el sábado y domingo con mínimas de hasta 18 centígrados y máximas que estimamos entre los 22 y los 23 grados centígrados, tiende a refrescar. Atentos al pronóstico, en Nuevo Laredo también hay condiciones favorables para la lluvia, hoy se mantiene medio nublado, 32 grados la temperatura máxima, mañana con alta probabilidad de chubasco y tormenta eléctrica, sin descartar lluvia fuerte, sobre todo durante la madrugada y la mañana del viernes, comienza a descender la temperatura hasta los 18 grados, y para sábado y domingo esperamos mínimas de hasta 15 centígrados y máximas entre 19 y 20, con cielo nublado y la presencia de lluvia o de llovizna se hace presente para el sábado y el domingo. En Reynosa medio nublado, bochornoso para hoy, 32 grados alta la probabilidad de chubasco y tormenta eléctrica durante el día, al paso del frente frío, inclusive lluvia fuerte, igual para el sábado y domingo con temperaturas entre los 21 y los 22, aunque ya la lluvia la esperamos en forma moderada pero generalizada, mientras tanto en Matamoros 30 la temperatura máxima, medio nublado, bochornoso para el viernes, nubosidad variable, 21 la mínima y la máxima en 28 centígrados, mientras el sábado y domingo estimamos temperaturas de hasta 18 grados, y las máximas en 23 grados para el sábado y el domingo, con alta probabilidad de lluvia para el área de Matamoros. Por último, en Tampico 29 la máxima, medio nublado, lluvia ocasional para el día de hoy, situación que estimamos también presente al menos para el viernes, mucho mayor la probabilidad de lluvia el sábado y el domingo, atentos ante la posibilidad de lluvia fuerte para el fin de semana, al combinarse ese frente frío con esa perturbación tropical en el Golfo de México. Este es el pronóstico del tiempo, buenos días. ¡Gracias!